Por seguir con nosotros, estamos en el segundo bloque ya de Mesa de Zona de Juego y pues llegó el momento de hablar de fútbol, precisamente León que va a estar enfrentando a las Águilas del América en juego de media semana tras la pausa que hubo en la liga debido a la cuestión del sismo. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda, amigo de Dale León que seguramente va a estar ya esperando ese partido contra las Águilas, ¿no Luis? Así he estado, buenas tardes amigos de Zona Franca y más que el partido contra el América que regrese el fútbol. Han sido días complicados los que hemos vivido, han sido días en los que ciertamente el fútbol era el tema menos importante de todo lo que se venía realizando en temas de ayuda, en temas de unidad, en temas de todo el trabajo que hacemos como país pero sí me parece también que el fútbol mexicano, pues bueno, se le extraña, hay que decirlo y estará entonces esta mitad de semana tomando actividad con el partido en el caso de esta ciudad, León contra las Águilas del América, Tavo. Repito, han sido días complicados pero que también nos dejan una gran esperanza de que vienen cosas buenas en todos los ámbitos dentro de este país. Oye Luis, precisamente ahorita que tocabas el tema, creo que es importante que resaltemos porque ya lo habíamos hablado durante la semana pasada pero ya finalmente el fin de, valga la expresión, finalmente este sábado, domingo terminan ya con lo que son la recolección de víveres para la gente la que organizó el Club León. ¿Qué te pareció la respuesta precisamente? ¿Y qué te pareció que el Club León tuviera la iniciativa de integrarse en esta cuestión de la ayuda? A la altura me parece de la exigencia, Tavo. No es menor un equipo de fútbol dentro de la configuración de una sociedad, no es únicamente un equipo deportivo sino es también un tema de identidad, un equipo de pertenencia y también un gran baluarte para justamente echar a andar una sociedad. Afortunadamente el Club León lo entendió a las cuatro horas que suceden justamente estos lamentables sismos por todo el país. El Club León entiende cuál es el peso específico que tiene la sociedad y convoca entonces a un acopio de víveres para ayudar a los hermanos mexicanos. 250 toneladas, Tavo, entre la sociedad leonesa, toda la gente leonesa, la iniciativa privada, el propio Club León. Me parece sin temor a equivocarme que León es uno de los grandes protagonistas al menos en este tema del acopio a lo largo de todo el país. Fueron camiones y camiones llenos de víveres los que vimos a lo largo del fin de semana y el final de la semana anterior que nos dejan muy en claro entonces que ahora sí se puso las pilas la directiva de León junto con toda la sociedad civil, hay que decirlo, cada uno con su rol protagónico. León convocando y la ciudadanía respondiendo qué buen trabajo hicieron en temas logísticos, en temas de organización, en temas de distribución, en temas de comunicación. La verdad, Tavo, no sé tú qué piensas, una palomita y un 10 exento para el conjunto de León en este tema de la ayuda por el sismo. Sí, así es Luis. Por lo menos esta temporada sí se le va a perdonar todo a León, así como de repente hemos hablado mal cuando les ha ido mal, la verdad ahora sí se pusieron las pilas y hasta destacar ahí Jesús Martínez y Elías Hernández también. Elías Hernández en particular muy activo en esta cuestión y la verdad es que es muy agradable ver también Mauro Bocelli, ayer tuvo una cuestión con la playera de los 100 goles. Muy importante verlos porque aparte son un ejemplo, los niños también los están viendo y van a tratar de copiar esos ejemplos. Y es lo menos que podemos hacer como mexicanos, como gente que está trabajando en este país, colaborar, solidarizarnos, ayudar. Y bueno, qué bueno por la directiva entonces que toma este tipo de acciones. Repito que las toma con seriedad, Tavo, porque lo de menos hubiera sido lanzar una convocatoria y hacer ahí un montón de cosas recibidas y luego hacerse pelotas. Esto es que León llegó a alianzas importantes con el tema del transporte, por lo que entendimos o por lo que se dejó ver entre los mensajes. Hubo mucha gente colaborante, involucró a todas las partes de la institución como las puertas básicas y el equipo femenil. Sí me parece entonces que Pachuca, Grupo Pachuca y en este caso el Club León lo tomó con bastante seriedad. Y enhorabuena por el buen trabajo que se estuvo entonces realizando a lo largo de la semana anterior. Ahora tendrán entonces que cambiarse el chip. Ahora tendrá que venir el chip del tema futbolístico porque se viene una semana complicada, Tavo, vienen rivales interesantes para el conjunto de León. Así es, América y Los Guap. Principalmente en el caso de la América que viene con el Piojo Herrera, que bueno, el Piojo no tiene los mejores recuerdos de aquí de León, Luis. Sí, se le complica históricamente o al menos en su primer paso por las islas de la América y también en el paso con los cholos de Tijuana, Tavo. Recordemos que justamente es la escuadra de Javier Torrente, la que lo elimina allá en la frontera cuando los cholos de Tijuana llegaban como el superlíder. León hace un muy buen partido aquí en casa y posteriormente con muchas complicaciones termina por rematarlos allá en Tijuana. El Piojo Herrera que sin duda alguna le debe tener gran respeto a esta plaza en su paso como director técnico y ahora llega al frente de un renovado proyecto de América que hoy por hoy lo tiene en el segundo lugar de la clasificación general. Sí, perdón, te escucho, Luis. Gustavo, el Chavo Díaz enfrente de la otra parte que todavía no ha perdido Tavo y que viene al menos rescatando entonces un tema que se le había exigido a León, que era el tema de los triunfos, de un mejor funcionamiento colectivo y parece que contra América puede ser una prueba muy interesante para el Chavo Díaz. A ver si no les afecta el tema del parón futbolístico, porque hay que decirlo, también tiene mucho que ver. Entonces, digamos que de alguna manera, digo, se habla mucho de las pruebas, de las buenas pruebas y de todo lo que ha hecho el Chavo Díaz. Yo creo que ganarle a la América sería pues un golpe muy positivo para todo lo bueno que ya se ha dado. El ganarle a este equipo que es tan importante como todos sabemos para la liga. Es un golpe anímico que igual puede empujar a León a seguir buscando cosas importantes en lo que resta de la temporada, ¿no, Luis? Sí, Tavo, y sobre todo cuando el torneo está tan apretado. Enfrentar a un rival como el América siempre va a ser obligatorio para la visión que León entonces consiga la victoria. Es uno de los partidos más interesantes que se juegan como local, pero también la posibilidad para León, Tavo, de sumar tres unidades que lo mantengan en la parte alta de la tabla. Hay mucho mayor aire, si entonces el León compite en los primeros ocho puestos de la clasificación general, porque cuando no se está en estos puestos sabemos que el aire y el margen de maniobra por lo general se reduce. León tiene entonces en su casa, hay que decirlo, Tavo, León va a jugar como local y tiene por ahí este gran aliado que es su afición, para entonces buscar un resultado que, repito, los mantenga en lo alto de la tabla, que le dé aire al Chavo Díaz para poder maniobrar y poder meterle mano al equipo cuando sea necesario y entonces el fin de semana poder aspirar a conseguir una nueva victoria contra Lobos Buat, que lo meta ahora sí con todas las de la ley a ser uno de los contendientes para llegar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Así de radical cambió el panorama para el León, todo en una semana. Sí, que la gran ventaja para el Chavo Díaz en todos ellos es que tiene la localía de su favor. Contra los equipos protagonistas o los equipos grandes, si le quieres llamar, de la Liga MX, los recibe en casa prácticamente a todos ellos y hay que decirlo, tiene un valor importante. El Chavo Díaz cortó una racha muy importante de seis meses sin ganar en casa, le pegó a los tuzos de Pachuca y ahora entonces tendrá este aliado en la Liga. Y en la Copa también fue el segundo equipo mejor sembrado que le permite prácticamente recibir todas las series de eliminación directa en casa. Así es que ahora también que la afición, así como lo hizo con el tema de los víveres, estaba valiendo la comparación, que se haga presente en el Estadio León el fin de semana, perdón, el día miércoles para entonces buscar un resultado positivo contra las águilas de la América. Ojo, Chavo, porque también está presente el tema de la reventa, que no se nos olvide que hay muchos americanistas en la Ciudad de León y que seguramente el tema del boletaje va a dar mucho de qué hablar durante estos dos días que quedan de venta. Así es, muchos americanistas, nos guardaremos los comentarios porque estamos al aire. No, no es cierto. Mucho respeto para todas las aficiones de la ciudad. Por lo pronto, Luis, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más, calendario apretado. Esperemos el próximo lunes estar hablando de buenos resultados contra América, contra Lobos Buab y ya un León mucho más fuerte y consolidado de lo que ya está. Sí, ojalá que así sea, porque el contexto que vivimos y también parte de la mala planeación que ha tenido históricamente la Liga MX le da entonces un calendario muy apretado, muy ágil, muy rápido al conjunto de León y tiene muchos partidos seguidos a lo largo del resto de este torneo. Ya el lunes estaremos platicando cómo le fue entonces a León en estos dos partidos de esta semana. Tabo, y esperemos que ya no haya novedades durante estos días, que la cosa esté tranquila para entonces poder hablar el próximo lunes con más calma. Claro que sí. Muchísimas gracias, Luis. Un gusto, Tabo. Buen día para todos y nos escuchamos el lunes. Pues ahí estuvo Luis Castañeda también platicando de la cuestión del Club León. Por nuestra parte es todo. También llegamos al final del programa. Los esperamos durante la semana con las intervenciones en deportes en Zona Franca. Y por lo pronto el próximo lunes también nos vemos en el programa. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias.